Muy bien, el capítulo 69, vamos a hacer una oración antes de leer. Señor, te damos gracias por este maravilloso día, te pedimos que nos ayudes a entender este capítulo del mensaje para los jóvenes. En el nombre de Jesús, amén. Capítulo 69, un servicio aceptable. Dios en su amor y misericordia infinitos nos ha iluminado con su palabra. Y Cristo nos dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Dejad que la luz que Dios os ha dado alumbre a los que están en tinieblas. Mientras rogáis, los ángeles de Dios estarán a vuestro lado ayudándoos a ganar almas para Cristo. Queridos jóvenes y amigos, recordad que para servir al Señor no es necesario ser un ministro ordenado. Hay muchos modos de trabajar para Cristo. Quizás nunca os hayan sido impuestas tras manos para ordenaros, pero Dios puede daros preparación para su servicio. Él puede orar por medio de vosotros para la salvación de las almas. Si habiendo aprendido en la escuela de Cristo sois mansos y humildes de corazón, Él nos dará palabras para hablar por Él. Nuestra actitud hacia los errores. Haced cuanto podáis para alcanzar la perfección, pero no penséis que porque cometéis errores estáis excluidos del servicio de Dios. El Señor conoce nuestra hechura. Recuerde que somos polvo. Mientras uséis fielmente los talentos que Dios os ha dado, obtendréis conocimientos que no os dejarán sentir satisfechos con vosotros mismos. Veréis la necesidad de abandonar hábitos dañinos, no sea que por un mal ejemplo ofendéis a otros. Trabajad diligentemente, dando a otros la verdad tan preciosa para vosotros. Luego, cuando haya vacantes que llenar, oiréis las palabras, subid más arriba. Quizás no respondáis de buena gana, pero avanzad por fe, aportando a la obra de Dios un celo renovado sincero. Únicamente del gran Maestro puede aprenderse el secreto de ganar armas. Así como el rocío y las lluvias mansas caen suavemente sobre la planta manchita, nuestras palabras han de caer suave y amorosamente sobre las almas que tratamos de ganar. No hemos de esperar hasta que se presenten las oportunidades. Hemos de buscarlas manteniendo el corazón elevado en oración para que Dios nos ayude a hablar las palabras de vidas en el debido momento. Cuando se presenta una oportunidad, ninguna excusa debe induciros a descuidarla. Vuestro aprovechamiento puede significar la salvación de un alma de la muerte. La obra más elevada La obra de salvar a las almas por las cuales Cristo murió es superior a todas. Es el asunto que debería traer y ocupar las energías del alma. Haced de esta la obra principal y más importante de vuestra vida. Haced de ella la obra especial de vuestra vida. Comparad con Cristo en esta grande y noble obra. Hacedos misioneros en vuestro propio país y en el extranjero. Estad listos, preparados para trabajar por la salvación de las almas en vuestro país o en climas lejanos. Obrad las obras de Dios y mostrad vuestra fe en vuestro salvador, trabajando por otros. Ojalá tanto los jóvenes como los viejos se convirtiesen enteramente a Dios y aceptasen el deber más cercano, trabajando de acuerdo con sus oportunidades, haciéndose obreros juntamente con Dios. Esto ha sido el capítulo 69 del libro Mensaje para los Jueves.